¿Qué es un bicampeonato? ¿Qué es un bicampeonato? ¿Qué es un bicampeonato? Creo que se hicieron bien las cosas, hay que buscar repetirlas y mejorarlas sobre todo. Y bueno, creo que será un proceso complicado porque quizás, como lo comentas, es la base para todo el torneo. Pero bueno, ya lo vivimos, ya lo hicimos, así que simplemente queda el trabajar, ir de menos a más. Pero como les digo, no se perdió mucho quizás porque fueron pocas las vacaciones que tuvimos. El torneo pasado hubo varias situaciones, por ahí nos tocó vivir después de cuatro años aproximadamente un cambio, ahora sí que en el banquillo. Creo que como todo, siempre los cambios por ahí desestabilizan un poco, pero creo que los supimos manejar de buena manera. Ahora sí que, digo, conocemos a Alejandro Rosales que hizo un excelente trabajo con nosotras. El equipo siempre se mantuvo en puestos de liguilla, logramos calificar. Sabemos que hay cosas por mejorar, ahora sí que regresamos a esa instancia de cuartos de final. Pero nosotras sabemos que no es como tal un retroceso, ¿no? Creo que era algo que como equipo teníamos que vivir ese cambio, ahora sí que esa transformación también nosotras. Pero bueno, sabemos que a final de cuentas el fútbol tiene sus revanchas. Nos toca este torneo, como te digo, con la incorporación de Fabiola Vargas. Creo que ya viene, ahora sí que, pues con toda la disposición de trabajar con nosotras. Entonces esperamos hacer un excelente torneo. Creo que, como te digo, ya nos hace falta ahora sí que llegar a esa final, lograr ese campeonato. Y créeme que estamos con toda la disposición y las ganas. Y mucho más ahora que nos tocó vivir este bicampeonato del equipo varonil, ¿no? Créeme que nos llena de orgullo y es una felicidad formar parte de este club. Buenas tardes. Pues creo, digo, el tema de extranjeras creo que es un tema por ahí que ha causado mucha controversia, ¿no? Este torneo se aumenta a cuatro en la plaza. Y pues como mencionas, ¿no? Sí es un reto, creo que es un reto para nosotras. Porque, digo, al final de cuentas creo que cuando una jugadora viene aquí a la liga es para buscar un lugar, ¿no? Para buscar, ahora sí que destacar, para sumar a la liga. Pero sí creo que por ahí se tiene que hacer una evaluación amplia, ¿no? Porque ahora sí se está dando esa oportunidad a jugadoras extranjeras. Que por supuesto que es más caro traer jugadoras extranjeras. Por supuesto que ellas, pues claro que piden un sueldo un poco más elevado. Entonces sí creo que se tendría que hacer una evaluación total de la liga, ¿no? Porque antes de ampliar los, ahora sí que los lugares extranjeras, creo que se tendría que ver por nosotras como jugadoras mexicanas, ¿no? Por las generaciones que vienen abajo. Porque esos lugares, al final de cuentas, ese presupuesto que se utiliza para jugadoras extranjeras. Y como tú dices, ¿no? Que equipos que no tienen la oportunidad no de traer ni siquiera a una jugadora extranjera. Se tiene que evaluar primero eso para que siga creciendo en el tema salarial. Para que siga creciendo la liga femenil de a poco, ¿no? Creo que sí brincar de dos a cuatro extranjeras a mí me brinca un poco. Pero bueno, creo que son decisiones que evalúa totalmente la liga. Y se respetan completamente. Nosotras a lo que nos toca que es trabajar. Y buscar que suba el nivel de la liga. Y demostrar, ¿no? Que como mexicanas, pues lo único que buscamos es que el fútbol en México a nivel mundial ahora sí que sea conocido y respetado.